Y seguimos, seguimos Vamos a la orquesta Como cada inicio tiene su final Nosotros ya nos vamos despidiendo Ahí está Ahí se despide la orquesta con ese paso característico Vamos Ahí está Para César Gargualcho Vamos Brian Chávez Nelson Fabián Vamos Para Diego Damián Y ahí está el gigante de la orquesta Grítalo Grítalo Y para Francisco Fabián Ya llegando a la parte culminante Ahí está Vamos a estar en la orquesta Día Y un saludito para Danielita Danicita linda Hasta romper el zapato En parte de Trille Tuñalán Ahí está Y esta vez grabando con Chiquilla Vamos Daniela Rivas Vamos maestros Una vueltecita Mis maestros de riqueza Una vueltecita pues Una vueltecita Otra vuelta Para el corazón Tu corazón Te dejaste se engañar Te dejaste seducir Porque no te mereces Con ser Tu corazón Te dejaste se engañar Te dejaste seducir Porque no te mereces Ya para que llorar Ya para que sufrir Ya para que sufrir Ya para que sufrir ¡Toy sento lindo! ¡Corazón! ¡Muchísimas gracias por su conexión! ¡Gracias a mi público maravilloso! ¡Así se presenta Araceli Leiva! ¡La promesa que va a llegar! ¡Vamos Javier! ¡Damián Blancas! Tú, tu corazón, te dejaste engañar, te dejaste seducir, porque no te mereces. Tú, tu corazón, te dejaste seducir, porque no te mereces. ¡Ya para qué llorar! ¡Ya para qué sufrir! ¡Linda un paisajito corazón! ¡Ya para qué llorar! ¡Ya para qué sufrir! ¡Linda un paisajito corazón! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por su conexión! ¡Gracias a mi padrino, la Yeringa! ¡Muchísimas gracias por su conexión! ¡Muchísimas gracias por su conexión! ¡Muchísimas gracias por su conexión! Hasta Huatancama Carnaval Mira, mira nomás si me perdiste Gracias Ya nos vamos, ya nos vamos cantando, bailando Hasta Huatancama Carnaval Ay, ay, ay Para decepciones, la cebadita Vamos Gracias